Mi nombre es Juan Vélez, soy director de sistemas de Canova. En la ponencia del día de hoy vamos a presentar que Gantt y Agile no están peleados. Vamos a ver cómo la parte de la cascada, la parte de una metodología de cascada para el desarrollo de software, no está peleado con las metodologías, por decir, la parte de Scrum. Vamos a ver cómo es que los sprints se pueden integrar para la comunicación con los stakeholders en las diferentes partes del desarrollo de software. Sobre todo ver cómo es que la comunicación que se tiene con los stakeholders va a facilitar mucho la visualización del proyecto. Mientras que tener la parte de los sprints, la generación de un backlog, la generación de las estimaciones, va a ser de gran ayuda para los desarrolladores. Y vamos a ver a lo largo del proyecto cómo es que se va retroalimentando este Gantt como comunicación y cómo para mantener tranquilos a lo que son los clientes, a la parte de los que están financiando el proyecto. Porque son dos lados de la moneda. Uno es muy enfocado a lo que es generar, llegar al logro. Y la otra parte es muy enfocada a lo que es la parte del desarrollo, proteger a los desarrolladores, hacer que el desarrollo sea lo más ágil posible. Pero la situación cultural de México, sabemos que estar en alguno de los dos extremos no es lo correcto. En ocasiones hay que jalarle las orejas a los desarrolladores para que se presionen y no estén en una zona de confort, para que desarrollen más rápido. Y también del otro lado, hacerle notar a los stakeholders que hay una metodología y que va a haber ciertos cambios. Y estos cambios se van a ver reflejados en el Gantt. Los beneficios para unir las dos metodologías o llegar a un punto medio, porque vamos a hacerlo. Tiene que ser un blend único. Un blend que depende del cliente. Hay clientes que vamos a encontrar que van a estar muy enfocados a la parte de ágil. Hay otros clientes que son totalmente old school, que son ver la cascada. Y entonces tenemos que llegar a ese punto como project manager. Entonces, si podemos establecer el punto adecuado entre estas dos perspectivas, vamos a poder tener esa comunicación rápida, una comunicación efectiva, una comunicación que sea totalmente transparente para ambos lados de la moneda, tanto para la parte de los desarrolladores como la parte de los que están financiando el proyecto. La recomendación para hacerlo es enfocarse primero a ágil y luego vamos a ir midiendo, vamos a ir conociendo al cliente, teniendo ese colmillo como project manager, para ver hasta qué punto podemos irnos migrando a la parte de Gantt, a la parte de la cascada. Si son muy tradicionales, pues hay que migrarse hasta el fondo, pero sin descuidar a la parte de los desarrolladores. Siempre hay que protegerlos porque a final de cuentas son el arma intelectual del desarrollo. Siempre hay que estar de su lado porque sin ellos sabemos que el proyecto no puede funcionar y va a ser un fracaso. Pero también hay que mantener esa comunicación efectiva con la parte de los stakeholders para que ellos estén tranquilos, sepan hacia dónde va su dinero, hacia dónde están los recursos, tengan visibilidad de los milestones, de los sprints, de los releases, para que todos estén con una comunicación óptima. El project manager aquí tiene que fungir como un locutor, como un intermediario. Y aquí depende mucho, ese balance depende mucho de la estrategia y del colmillo que tiene el project manager. El consejo es no sean totalmente puristas con alguna metodología, ni tanto ágiles como Scrum, Kanban o Lean, ni tampoco nos apeguemos totalmente a la parte de la cascada. Hay que ser un intermediario para que lleguemos a un punto adecuado, un punto de equilibrio y que el proyecto de desarrollo del software salga hacia adelante y lleguemos a los objetivos adecuados. Les agradezco mucho, un saludo a todos. Gracias por ver el video.